Sebastián Pérez García, coordinador de la Comisión de Entrega-Recepción de la Administración Municipal del Alcalde-Electo Javier Navapalacio, aseguró que existe un buen gesto y buena disposición por parte de la actual Administración Capitalina para el proceso de entrega-recepción. Por nuestra parte seremos 100% institucionales y lo quiero dejar totalmente claro, esto no va a ser ni una calzería de brujas y tampoco se va a convertir en una comparsa de la situación. Explicó que estarán en la institución acompañados de especialistas para dar certeza a la ciudadanía, además el equipo panista indicó que según lo marca la ley se tiene cerca de 45 días hábiles para realizar el proceso, por lo que a partir de lunes podrá iniciar la conformación de comisiones que inicien con el proceso en agosto. Pérez García indicó que es una etapa jurídica que cuyo referente se mantiene en la nueva ley, por lo que se apegarán a lo que indique también la Auditoría Superior del Estado. Con información de Fernanda Parilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!